Opiniones divididas respecto al pase sanitario ocupan las mentes de los transeúntes de San Miguel de Tucumán. Yo suelo ir a bares, por ejemplo, y no me pidieron nunca. La verdad que desde que lo pusieron, cada vez que fui en ningún momento me lo pidieron. Lo que sí para hacer trámites y eso sí necesité. Pero, por ejemplo, en otros hay otros lugares que sí podía ingresar tranquilamente y no me lo pedía. ¿No se debería pedir el pase? No, para mí no. Para mí no, porque el tema, por ejemplo, estoy de acuerdo en cuanto a las vacunas, con la gente que sí se pone vacunas, está perfecto. Pero me parece que tiene que ver con un tema de derechos y de respetar al que no quiere ponerse, que se lo respete, básicamente. O sea, lo de la vacuna está perfecto, pero que sea obligatorio el pase para hacer trámites, para todo ese tipo de cosas, no me parece correcto. Yo vengo de Buenos Aires y ahí no están pidiendo prórroga y todo más o menos funciona, ¿viste? Digamos, yo creo que si la gente es ordenada, no va a ser necesario. Si está vacunada y ordenada, no le veo. ¿Le pidieron mucho el pase? ¿Acá? En ningún lado. En ningún lado. Estoy hace una semana, la verdad no hubo necesidad. ¿Hace falta? Yo creo que hace falta que la gente se vacune, tomar conciencia y empezar a tener una nueva vida y ya acostumbrarse que hace un año que ya están las cosas. O sea, hicieron las medidas y por un momento aumentaron y no aumentaron. ¿Qué opina de la prórroga del pase sanitario? Y sí, me parece que está bien darle más tiempo a la gente como para que se vacunen y poder llegar todos a cumplir con el requisito. ¿A usted le pidieron mucho el pase? La verdad, nosotros somos de Yerba Buena y en la zona de los restaurantes y bares, sí. ¿Qué opinan de la prórroga del pase sanitario? Para mí es algo insólito porque hay veces que uno no dispone, digamos, no se quiere vacunar. Para mí que sería algo fundamental que no exista. Gracias.